No, no me dejes, por favor, aún te necesito en mi vida. Este es tu momento de brillar, el mío se acabó, cuídate mucho y adiós. No, por favor, no te vayas, no te vayas, no. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos al Full Power Freezer, el freezer mamado de la marca SH Fewarts Bandai. Entonces acá tenemos al gran Freezer en su cajita, quien se puede olvidar de esos capítulos, de esa batalla que duró una eternidad. Pero finalmente nos llegó la versión de este personaje y se ve bien, se ve bien, está bien mamado, viene con varios accesorios. Y acá en la cajita podemos apreciar lo mismo de siempre, una foto ahí de la figura. Acá toda esta información, acá los stickers de Tamashii Nation, para mucha gente esto es importante. Esta es una figura que fue exclusiva de Premium Bandai. Por este lado de la cajita vemos ahí algunas fotos de la figura en diferentes poses. Por acá también podemos ver ahí todos los accesorios que nos trae. Algo muy chévere es que nos trae un cambio de cara para el Goku, ahí cuando le está tirando su tremendo puñete, su codazo. Y acá también tenemos un poco más de información. Y ahí sale la figura. Tenemos dos bandejas. Acá están los efectos. Y miren acá las otras cabezas. Y me encantan todas esas expresiones. Y acá en la cajita nos trae algunas instrucciones, como cambiar ahí las partes de la cabeza, la cola, el efecto de su poder. Entonces voy a empezar mostrando los accesorios. Y este Freezer nos viene con tres cambios de cabeza. Y como mencioné me encantan las expresiones, los detalles en el rostro. Acá tenemos la cola cortada. También tiene ahí algunos bonitos detalles, raspones, venas. También se ve muy bien. Acá tenemos este rostro de Goku. Ahí cuando le están tirando su puñetazo, su codazo. También se ve muy bien. También está bien detallado. Nos mandan cuatro pares de manos extras. Dos pares de manos para cuando está haciendo ataques de energía. Un par de manos ahí para agarrar a Goku del cuello, de los brazos, de donde sea. Y un par de manos para usar sus efectos de energía, sus discos de la muerte. La figura nos viene con las manos haciendo puños ya puestas. Y por último también nos mandan un par de patas extras. Uy, casi me olvido de mostrar sus efectos de energía. Ahí sus discos de la muerte. Entonces acá tenemos al freezer en todo su esplendor. El full power freezer. El freezer mamado. Y no puedo negar que pensé que iba a estar un poquito más grande o que se veía más grande. Pero igual creo que se ve bien proporcionado. O mejor dicho, creo que se ve casi igual a como lo vimos en esos episodios. Y de una buena vez vamos a ver cuánto mide este freezer. Ahí está midiendo unos 12 centímetros. Y ya más adelante en el video vamos a traer a las otras versiones de freezer SH Figuarts. Y como pueden ver ahí ya le hemos puesto su tremenda cola. Y no se puede negar que se ve muy bien esta figura. Tiene detalles por todas partes. Tiene un bonito sombreado en algunas partes de los músculos. El cuerpo de este freezer es el 3.0. Y algo que puedo notar acá es que esta figura puede que tenga el mismo problema que tuvo la figura de Gohan. Acá con esta parte de la pierna que va a chocar de repente acá. Ya vamos a estar analizando eso cuando chequeemos las articulaciones. Pero sí, en general creo que la figura se ve muy bien. Ahora vamos a verlo un poco más de cerca. Y como habíamos mencionado la figura ahí tiene bonitos detalles. Hay algunos raspones en todo el cuerpo. Mejor dicho varios raspones. Varios daños de batallas. En algunas partes podemos ver ahí detalles de venas. Acá en los muslos por ejemplo también. Y por supuesto todos esos detalles de musculatura. Acá en la espalda también podemos apreciar todo eso. Y como habíamos mencionado también vemos ahí un poco de sombreado. Veo ahí unos tonos de color azul, celeste de repente. Acá en el brazo creo que sí se puede notar eso claramente. Acá en las patas. Y todas las partes en color morado siempre van a tener ahí ese bonito gloss que brilla, que refleja ahí la luz. Eso obviamente también lo tiene acá en las canillas, en el antebrazo, en esta parte de acá. En general el acabado de la pintura se ve muy bien. Aunque en mi opinión a veces ese sombreado, esos colores celestes azul están muy exagerados. Y ahora acá vamos a ver una de las cabezas. En esta de acá el gran Freezer está sonriendo. Y también está bien detallada. Ahí con daños de batalla, con venas. En verdad sí tiene una bonita pintura. Ahí todo eso se ve muy bien. Entonces una vez que comenzamos a mover la figura, vamos a encontrar un problema recurrente con las S.H. Fewars de Dragon Ball Z. Son los huecos que se pueden formar, como por ejemplo acá en el cuello. Una vez que tenemos a Freezer, vamos a decir mirando hacia arriba, porque la cabeza en verdad no puede mirar mucho hacia arriba. Lo que se mueve es el cuello. Por ejemplo acá si movemos el torso. Eso es algo recurrente. Es un problema recurrente en estas figuras. Es algo que creo que siempre va a pasar por la ingeniería de estas figuras. Por los diseños de los cuerpos, los diseños de los personajes. Entonces como que ya no me molesta mucho. Ya va a depender de las poses que hagamos. Como siempre digo, la perspectiva, del ángulo de las fotos, de los videos, para que se vea mejor. Entonces veamos qué tal se mueve el gran Freezer. Ahí la cabeza puede hacer el 360. Lo que se mueve, como digo, es el cuello. Ahí si lo queremos que esté mirando para abajo. Aunque no, miren, me estoy equivocando. Acá la figura sí puede mirar totalmente hacia abajo. Muy bien. Y el cuello también ayuda un poco ahí. Pero hacia arriba no mucho. Ahí creo que es lo máximo. Y el cuello también puede girar un poquito creo. Ahí más o menos. Esta figura por supuesto que tiene ahí la articulación mariposa. El Freezer está tan mamado acá que los bíceps chocan ahí con el pecho. Pero sí, acá los brazos se pueden mover muy bien. Y ya saben, siempre con cuidado. Hay que cuidar nuestras figuras, nuestras inversiones. A veces por algunas poses, por hacer algunas poses ahí medias locas. Se terminan rompiendo las figuras, los pecs, los joints. O siempre con cuidado. Tenemos articulación acá en la parte superior del muslo. Doble articulación acá en el codo. Acá las manos pueden girar. Y nada más. Ahí, ah, no, sí, podemos hacer un poco de movimiento ahí. Acá el torso también puede girar. Puede pivotear ahí un poco más o menos. Y acá esta partecita de repente va a impedir un poco el movimiento hacia adelante. Ahí porque choca también. La cintura sí puede girar. Y ahí podemos ver esos huecazos. Esta parte que vendría a ser el calzoncillo, el pañal, es de un plástico más suave. De repente hasta esta, podría decir que es un poco de goma, de jeve. Y acá las piernas, como digo, esta partecita de acá también va a impedir el movimiento. Hay que tener mucho cuidado. Hay que de repente jalar, mover la pierna de diferente ángulo. Para ahí, para las patadas, para el split también. Tenemos que acomodar. Y ahí podemos hacer el split muy bien. Entonces, uy, ya ves. Con mucho cuidado, muchachos. Ya saben cómo es esto. Ahí entró, ahí entró muy bien. Ya saben, hay que cuidar nuestras figuras. Hay que tener mucha paciencia cuando haces las poses para no romper. Acá el muslo también puede girar muy bien. Dobla articulación en las rodillas. Esta parte de acá, de la canilla, no puede girar, no hay articulación. Y acá las patas. Podemos hacer este movimiento. Lo podemos mover para las zonas laterales sin ningún problema. Y casi nos olvidamos acá de la colita que puede girar. Ahí se puede mover para diferentes lados. Muy bien. En general, yo creo que la figura tiene buenas articulaciones. Nos va a permitir hacer muchas poses dinámicas. Pero hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucho cuidado para no romper la figura. Hay que cuidar nuestras inversiones. Estas figuras no son baratas. Por ejemplo, esta figura de Freezer está a un promedio de 100 dólares más envío. Entonces ahí tenemos al gran Freezer y le hemos cambiado de manos. Le hemos cambiado de cabezas para ponerlo en diferentes poses. Y la figura se ve increíble, se ve imponente. Y ahora ahí lo tenemos con sus discos de la muerte. Y también se ve espectacular de esta manera. Entonces finalmente acá tenemos a estos figurones juntos en diferentes poses. Y en verdad es muy chévere recrear estas tremendas escenas. Creo que lo que ayuda mucho son esas expresiones de los rostros. Y sí, en verdad estos figurones se ven increíbles juntos. Entonces acá tenemos a este nuevo Full Power Freezer. Al lado de mis otras versiones del personaje. También de la marca S.H. Figuard. Y sí, ya sé que me falta la versión dorada. Yo en lo personal no colecciono mucho de Dragon Ball Super. Y sí, todos estos Freezer se ven muy bien. Creo que he mencionado antes que he tenido algunos problemas con los tamaños. Especialmente ahí con la tercera transformación. Creo que debería ser más grande. De repente también creo que esta nueva figura me hubiera gustado que esté un poquitito más alta. Y ahora acá quería traer algunas otras figuras del universo de Dragon Ball Z. Figuras que también son de la marca S.H. Figuarts Bandai. Y por supuesto que no me podía olvidar de traer figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Para que puedan ver esas diferencias en tamaños. Y por último quería traer acá una figura muy especial para mí. Una figura que me traje de Perú cuando me vine a Estados Unidos ya hace más de 20 años. Como pueden ver también es el Freezer. Full Power Freezer. Una figura que solo tiene articulaciones en los brazos y en la cabeza. Uy, espera, me equivoco. También tiene articulación en la cola. Es una figura en verdad que disfruté mucho de niño. Es algo que me trae mucha nostalgia. Y por supuesto que lo quería tener en este video. Tenerlo al lado de esta nueva versión. Una versión que ahora disfruto como adulto. Y de eso se trata este hobby. De disfrutar nuestras figuras, las cosas que nos traen nostalgia. De poder tener en nuestras manos a estos personajes que crecimos viendo en la televisión. Y en verdad me da mucha felicidad poder tener estas dos figuras juntas. Entonces acá tenemos al Full Power Freezer. El Freezer mamado de la marca S.H. Figuarts Bandai. Y por supuesto que esta es una figura que está lejos de ser perfecta. Creo que las únicas cositas que me fastidiaron un poco fue el tamaño. Yo creo que eso es algo más personal. Como dije me hubiera gustado que esté un poquitito más alto. También creo que en algunas partes ese sombreado en color azul, celeste, está muy exagerado. El problemita también hay en las entrepiernas. Es algo que me gustaría que S.H. Figuarts Bandai mejore definitivamente con otras figuras que se vienen en el futuro. Pero aparte de eso esta figura es una belleza. Está llenecita de detalles. Un gran diseño. En general estoy muy contento con la figura. Estoy contento de que sea parte de la colección. Y creo que está de más decirte que te la recomiendo. Si eres fan de Dragon Ball Z. Si ya estás coleccionando figuras de S.H. Figuarts de Dragon Ball Z. Por más problemas que crean que tenga esta figura. Igual lo van a comprar. No, no se dejen engañar. No se mientan a sí mismos. Y eso es todo por el día de hoy. Así que no se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.